En el municipio veniano de Guayaramerín ya son cinco los casos confirmados de coronavirus y hay más de 20 personas sospechosas que se encuentran con síntomas. En el departamento del Beni, en la frontera entre Brasil y Bolivia, en Guayaramerín, el doctor José Alberto Cuellar, director del hospital de ese municipio, se pronunció sobre los nuevos casos positivos de COVID-19. La cual tenemos al momento, de los seis últimos que nos han enviado, nos han negado tres casos más positivos. Es decir, que tenemos en este momento asimilados, sí. De ellos todavía, de la paciente cero, se ha hecho la toma de hoy para ver en qué situación nos da. En Guayaramerín hay tres barrios y una embarcación que se encuentran encapsulados. Tenemos dos barrios San Isidro, que comprenden 21 manzanas, y tenemos Guayaramosos, que comprenden 23 manzanas. Entonces ya está bajo triaje en equis que hacemos nosotros, el personal ya está en diferentes manzanos para que puedan actuar. Como ahorita estamos en una fase ya explosiva, el paciente es aquí de Guayaramerín, se ha contagiado aquí en Guayaramerín. La otra paciente, ya son familiares, son similares. El tercer paciente ha llegado a Trinidad, que está aislado, y el nexo es grande. Ahorita tenemos más o menos más de 30 personas con sintomatología. Es decir, que ya están con fiebre, hay unos problemas neumónicos también, hay problemas respiratorios, en otras palabras. En total, en Guayaramerín, hasta este sábado, se van registrando cinco casos positivos de coronavirus. ¡Gracias!